A mi me dieron unas aliquias de cardenal, de verdad, y las traje antierno, el martes, y normal, nadie me paró, no tuve ningún problema, vine aquí a las 6 de la tarde, y decidimos que, pues, la basura, la utilidad de enterrarlo, aquí, en el monumento que estamos, frente, en el frente de la piedra donde están aterrados, los muchachos de Pueblo, el martes de Solentina, ¿cuándo le enterraron al pueta? Hoy, en una, en una, decidimos hacerlo sencillo y privado, hacer abrir su nicho y poner esas cosas, y poner, para evitarnos cualquier cosa, porque había mucha información cruzada, a veces yo no creo, ojo, es decir, querían evitar algo como lo que pasó en Catedral. Exacto, una cosa parecida a eso, pues, no queríamos que eso se diera, entonces, hicimos esto, no tuvimos ningún problema, ya lo tapamos, y aquí va a descansar Ernesto. Es decir, que ya el pueta está descansando, es un Solentina, pues, pues, sí, se puede decir, él así, como te digo, allí, la muerte para él era un símbolo, pues, no solamente el cuerpo. Cuando una anécdota traemos aquí a Laureano y Alejandro, él me dice, pues, ya no son, el cuerpo ya no es ese cuerpo, ya no pertenece a Laureano. Y aquí, por lo que está él.